Este es un 2013 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, un sistema antirrobo Secure Lock, un neumático de respuesta de tamaño normal. Y este vehículo tiene menos de 23,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.